Muy bien, pero atención porque el día sábado de 14 a las 18 en el Paseo de los Españoles va a haber una actividad muy especial. Exactamente, y es el plugin. Ahora nos van a explicar de qué se trata. Está Geraldo Vera con nosotros, y no me equivoqué porque es Geraldo, y Viviana Rojas. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Hola. ¿Tú bien? Muy bien. Con su bella hija ahí está. ¿Cómo es tu nombre? Julieta. Julieta, muy bien. Chicos, ¿qué es el plugin? Bueno, el plugin es una disciplina que combina la actividad fitness con el cuidado del medio ambiente. Se trata de que cada uno en su actividad normal, ya sea caminar, trotar, vaya recogiendo los residuos que encuentra en su recorrido. No se trata de una recolección de basura, sino que mientras nosotros hacemos nuestra actividad, no pasemos por al lado de una botellita o un papel, no sé, una lata, sin levantarla. Correcto. Si bien no la hemos tirado nosotros, pero podemos colaborar recogiéndola. Entonces, tenemos que tener el detalle de llevar una bolsa mediana, zapatillas, ropa deportiva y una bolsa de residuos. Geraldo, ¿lo que se trata es de hacer tomar conciencia? Sí, la idea es, esto como decía Viviana, el plugin nació en Estocolmo, y se fue haciendo una tendencia en Europa, que ya está acá en Argentina. Y la idea es la combinación que tiene, que es lo que está bueno, hacer esa actividad física y combinarlo con el cuidado del medio ambiente. Entonces, lo importante es eso. Vos tenés doble propósito, sería el cuidado del cuerpo, haciendo una actividad física, caminando, trotando, corriendo, y además, agregar lo que es la conciencia ecológica. Y la idea es, sí, es generar conciencia en la comunidad, que entre todos pongamos un granito de arena para cuidar nuestra ciudad, nuestro planeta. Claro. Bueno, esta actividad va a ser del día 27, referente al día de la Tierra, que fue el día 22, el lunes pasado. Y bueno, en tributo a lo que es el día de la Tierra, queremos hacer esta actividad. Bueno, pregunto, hay una actividad que ahora vamos a hablar exactamente el día, los horarios y todo lo demás, pero hay una, a ver, el que hace plogging, hace plogging siempre, se entiende lo que pregunto, digo, sale a caminar o sale a correr por las sierras y ya eso es un acto. Ya salí con la bolsita, claro. Sí, sí, la tendencia sería llevar a eso como una... Como un hábito. Un hábito, claro. A ver, en Tandil, antes de que nosotros nos formáramos como grupo, hay gente que hace plogging y sin saber qué hace plogging. Claro, claro. Nosotros lo tenemos al vecino Guillermo que vive en Calvario y se va hasta la casa de la mamá que corta en Avenida Santa Marina y va caminando por una vereda con su bolsita y vuelve por la otra. Juntando cosas. Y después los dejo en el tacho de residuos. Tiene ese plogging. Después tenemos muchos vecinos que nosotros hemos visto, André, Anaí, que salen a dar la vuelta en el lago y van recogiendo basura y eso es también formar el hábito y perder prejuicios. Claro. Bueno, si está tirado, yo no lo tiré. No, bueno, entre todos podemos sumar. Y en el marco de esta concientización, sí, hay un día particular, un horario que se van a juntar, se van a organizar, cuéntenos dónde, cómo. Bueno, esta jornada, nosotros quisimos organizar una jornada masiva de plogging, justamente para que se pueda visibilizar más esta actividad. La jornada va a ser el día 27, como dijo Geraldo, con motivo de celebrar el Día de la Tierra, en el Paseo de los Españoles, a partir de las 14, nosotros los estamos tratando de concentrar a las 14.30, pero ya a partir de las 14 va a haber movimiento, y convocamos a todos los running teams y grupos de entrenamiento para que este sábado, en vez de hacer su fondo común y corriente, que todos los grupos de entrenamiento salen a hacer el fondo los sábados o domingos, que esta vez lo hagan el sábado, centralizado, saliendo del Paseo de los Españoles, y regresando a este punto, el recorrido lo eligen ellos, hacen su entrenamiento con modalidad de plogging, justamente, y también invitamos al público en general, porque nosotros como Team Plogging Tandil vamos a hacer nuestra salida, tanto de caminantes como de corredores, un circuito de hora y media, no me animo a decir kilómetros, porque depende de la cantidad de vacíos, la misma actividad llega, pero bueno, más o menos de una hora, hora y media, el recorrido, para toda persona que se quiera sumar, ya sea, vuelvo a repetir, que camine, trote o corra, y la idea es que todos volvamos al Paseo de los Españoles, entreguen la basura acumulada, y ahí se va a hacer, junto con la gente de la cooperativa de recuperadores urbanos, que nos van a estar acompañando ahí en ese lugar, vamos a hacer el pesaje de la cantidad de residuos, y su posterior separación, entre lo que es residuos reciclables, y... O sea que la actividad va a ser completa, desde juntar y limpiar, hasta llegar al reciclado y la separación. Claro, nosotros le queremos dar un plus siempre a este... La actividad del plugin es salir, juntar y tirarlo, pero nosotros le agregamos el separarlo. Muy bien. Recordemos entonces, ¿dónde y cuándo? En el Paseo de los Españoles, este sábado 27, a las 14.30. Muy bien. Y está bueno también ir en familia, concientizando a los chicos, que son el futuro, ¿no? Los chicos son los que... Nosotros hacemos esto por ellos, porque nosotros ya no vamos a ver el cambio, y ellos son también generadores de conciencia, pequeñas semillas, generadores de conciencia del cuidado del medio ambiente. Chicos, muchas gracias, y felicitaciones por lo que hacen. Gracias a ustedes. Este sábado, a partir de las 14, en el Paseo de los Españoles, ¿eh? Plugin, festejando, celebrando el Día de la Tierra.